Te olvidaste de mí, yo no supe qué decir Yo que te entregué mi corazón Yo que te entregué mi corazón Te pagaste con olor, te pagaste con olor Vete aquí mujer, ya no te quiero ver Me causaste mucho daño y jugaste con mi corazón Oye, son los Yes, Yes Soy Berr-Buda J.J. Park, J.T. El Mandeau Tu seré un superamble, ya Mi corazón me desgarraste Tu veras me dejaste Solo llorando por ti Solo llorando por ti Aunque algún día tendrás que pagar De mí te tendrás que acordar Pero muy tarde ya será No hay pena quererte nunca a mí Pero según que me voy de par Y yo me voy a disfrutar Porque la vida es una Llorar no es la cura O tu amor me va a esperar De mí te voy de cuidar Este es el sonido De la cumbia Mi corazón me desgarraste Y con tu amor me dejaste Solo llorando por ti Solo llorando por ti Aunque algún día tendrás que pagar De mí te tendrás que acordar Pero muy tarde ya será Que si lo sienterías, que nunca lo mirarías Y yo como un loco te creí, te creí Te digo el tiempo ha pasado Tú ya te has largado Y ya no hay nada que hacer Pero ya nada que hacer Ahora te aborrezco Cariño te llevaste Porque tonto me dejaste De maldita me destrozaste Pero tus labios me agrobararán A mí te las tendrás que tragar Porque mi corazoncito Pertirá bonito Mi corazoncito Pertirá sin ¡Hala mujer! ¡Hala mujer! ¡Hala mujer!